volvió cuantas veces a Chivas para convertirse en la máxima leyenda del club. Omar Bravo debutaría con Chivas en el año 2001, en 2008 emigraría al Deportivo La Coruña con un campeonato en la apertura 2006, haciendo dupla con Bofo Bautista. Tras su paso por Europa y por Tigres, al año siguiente volvería a casa y se marcharía en 2010. Luego de vestir la camisa de Kansas City, Cruz Azul y Atlas, Omar volvería por tercera vez a Chivas en 2014 para convertirse en el máximo goleador histórico del rebaño superando a Salvador El Chava Reyes. Bravo marcó un total de 160 goles en 440 partidos en tres etapas, de 2000 a 2016, en donde ganó un título de Liga, de Copa y de Supercopa MX. Posteriormente jugarían Carolina, Phoenix y Leones Negros. Omar pasó por muchos equipos, incluso con el rival, pero siempre besó el escudo del club deportivo Guadalajara.